Esmar presenta Solamente tenemos que hacer nuestro trabajo que es conseguir el triunfo el sábado y vamos a estar en Liguilla y en la Liguilla es un mini torneo es un torneo aparte, es muy diferente al campeonato, literal no nos podemos jugar nada, si ganamos avanzamos y perdemos a la casa, así que es partido prácticamente puede ser de Liguilla, porque donde no llegues a ganar y se combinan resultados, quedas fuera y te vas de vacaciones, así que con ese objetivo y con esa mira tenemos que salir el sábado Sí, bueno, más bien ahorita me parece que no nos fijamos tanto en rival, sino en lo que nosotros podamos hacer, en lo que nosotros podamos jugar el sábado, ya vimos que el viernes hicimos un buen primer tiempo y el segundo tiempo estuvimos muy concentrados y juntos y sabiendo que era un partido de ganar o morir se dio el resultado, así que con ese mismo objetivo y esa misma esa misma claridad tenemos que salir el sábado Ah, bien, bien, tranquilo me ha tocado jugar, me ha tocado convertir goles y esperemos seguir jugando y aportando para el equipo para que todo nos vaya bien Smart Presenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!